Mejor, entonces vas y votás. Está bien, déjame preguntarte a propósito de la campaña del miedo. Hemos hablado de los empresarios, hemos hablado técnicamente de las cuestiones estructurales de la economía. A esos miles o millones que te votaron que votaban al peronismo, que están en el conurbano, que el peronismo va a tratar de arrearlos esta vez con el aparato, porque le lograron penetrar con miedo el miedo a mi ley, de que le saque los subsidios, de que le saque la escuela pública, de que no tengan para atenderse en el hospital, ¿qué le decís? Mirando a la cámara, ¿qué le decís a esa gente? Que ese miedo no tiene sentido. No tiene sentido. Es decir, porque la clave del miedo es que el miedo paraliza y si la gente se paraliza, ganan el status quo, ganan los delincuentes. Esa es la clave. Y una de las cosas que yo hice en el debate, me encargué, si ustedes se fijan, de desarticular cada una de las operaciones que me hicieron en términos de campaña de miedo. Pero lo que tienen no lo van a perder. No van a perder ni la insulina, ni la... Porque yo he escuchado de todo. A ver, pero este gobierno dice que yo le voy a sacar los insumos a los hospitales. Y hoy no se lo dan ellos los insumos. Dice que, no sé, a ver, ¿cuál es el problema? No, que se le va a caer el techo de las escuelas. Y hoy se le cae el techo de las escuelas. Si hoy, digamos, o sea, el 16% de los chicos solamente termina el secundario. El 30% no lo termina. En los chicos de 10 años, o sea, la mitad no puede leer un texto. El 70% no resuelve un problema de matemática. Es decir, este es el desastre. 45% de pobre, 10% de indigente, al borde de una crisis fenomenal. Dios, ¿terror a qué? Dios, ¿terror a qué? ¿Puedo pedir algo, Javier? Sí. Mirando esa cámara, hablale a esa persona que tiene dolor, que tiene miedo, que la pasa mal, que se animó a votarte en alguna de las instancias. Es decir, que el miedo no le gane la esperanza. Nosotros somos la esperanza de un país mejor. Nosotros proponemos abrazarlas si es la libertad. Donde se aplica el modelo que nosotros proponemos, la gente es 8 veces más rica. El decir más bajo la distribución está 11 veces mejor. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar. 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 20% más. Es decir, es todo ganancia. Y si quieren replicarlo con un caso no tan abrupto como el que propongo yo, que es el de la convertibilidad, cuando Alfonsín dejó los salarios estaban en 180 dólares y pasaron a 1.800, se multiplicaron por 10. Vamos, es todo ganancia. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es la casta. Los socios, más es su socio el problema. El tema es que vos sos consciente de...